La nueva normativa que la Fórmula 1 estrenó esta temporada, misma que conlleva cambios aerodinámicos, el aumento de peso de los coches y neumáticos de 18 pulgadas, ha traído comentarios variados entre los protagonistas del gran circo, entre ellos, Sergio Checo Pérez. Mientras el asesor de Red Bull, el MUT Marco, considera que no han servido para nada, el piloto mexicano siente que aún es pronto para poder juzgarlas. Creo que es demasiado pronto para juzgar estas regulaciones. Han traído buenas carreras, puede seguir de cerca, ciertamente, aunque la desventaja es el rebote que estamos experimentando, dijo Checo Pérez para Motorsport Week. Con respecto al rebote, la CIA ha planteado reglas para solventarlo, mismas, que han sido muy controvertidas y que los equipos no han aceptado por igual. Por su parte, la fiabilidad es un aspecto aún por mejorar ya que los abandonos han sido una constante en las nueve carreras que llevamos de la temporada 2022. Por lo tanto, Checo cree que aún hay que darle tiempo a las nuevas reglas. Apenas estamos comenzando una nueva era, así que tenemos que dar tiempo a las nuevas regulaciones para que sigan adelante y creo que deberían estar bien, finalizó el piloto de Red Bull.